Bienvenidos, jóvenes estudiantes, a un video más de urgencias médicas. Mi nombre es el Dr. Pauneri y el día de hoy vamos a ver en este video los principios básicos de lo que es el triage. La palabra triage proviene de, en francés, priorizar. Tiene su antecedente histórico desde por ahí de los inicios de los años 1800, cuando el cirujano de la Guardia Imperial de Napoleón decía que los sondados que presentaban las heridas más graves deberían de ser atendidos primero. Posteriormente, con las guerras sucesivas, se comenzó a emplear esta palabra para hacer alusión al hecho de seleccionar aquellos sondados que ameritaran una atención médica prioritaria. Por lo tanto, llegamos a la época actual donde el concepto de triage va a ser el método de selección y de clasificación de pacientes en base a sus necesidades terapéuticas y a los recursos disponibles para su atención. Para que nosotros podamos adecuadamente dirigir los recursos tanto humanos como materiales para nuestro paciente, nosotros debemos de establecer una prioridad. ¿Por qué? Porque no es como una fila de las tortillas y eso es algo que muchas veces a los pacientes les cuesta un poco de trabajo poder entender. Muchas veces, los que ya hemos tenido experiencia estando en una consulta de urgencias, hemos recibido reclamos de parte de alguien que nos hace un comentario que lleva dos horas esperando a que le atiendan su tos y que por qué a una mujer embarazada que viene sangrando se dejó pasar inmediatamente cuando veneran que seguía de la fila. Bueno, esto precisamente viene en base a esta selección y clasificación de los pacientes. Los pacientes no se atienden por orden de llegada en un servicio de urgencias, se atienden por orden de prioridad. ¿Y de qué manera voy a establecer yo una prioridad que tiene mi paciente? Bueno, primero va a ser la evaluación primaria. ¿Saben? Los aspectos que nosotros ya habíamos visto que se deben de llevar a cabo en todo paciente ponitraumatizado que ingrese a nuestro servicio. Es decir, vamos a valorar la vía aérea, la ventilación, la circulación, el déficit neurológico y posteriormente una exposición. También vamos a encontrar ciertas lesiones que van a tener gravedades variables y en base a la posibilidad que tenga, de acuerdo a esa lesión, de perder la vida o de perder un miembro o una función, es ahí donde también nosotros nos vamos a basar. Otro aspecto va a ser la posibilidad de recuperación. De igual manera, si nosotros vemos que es un paciente que tiene escasas o ninguna posibilidad de poder recuperar su vida, su prioridad pasa hasta el último nivel para darle mayor facilidad a aquel paciente que tenga mayores posibilidades de poder seguir adelante. Y finalmente, los recursos disponibles. En base a la cantidad de insumos y de recursos humanos que yo disponga en mi hospital, también eso iba a influir en base a la orden en que yo asigne la atención médica de los pacientes. La idea de entreage no es más que dar una atención eficaz, oportuna y adecuada. Sin embargo, por lo que ya habíamos platicado en videos anteriores respecto al concepto de urgencias sentidas, muchas veces el paciente siente que se está ignorando su situación de salud. Y como dice por ahí un chiste, es que en este hospital para que te atiendan te tienes que venir muriendo, y es que efectivamente en eso consiste en triage. Pero las personas a veces no llegan a malinterpretar. Pues si te vienes muriendo, es obvio que tu situación es una emergencia que amerita atención inmediata. En cambio, si vienes por una tos de hace dos meses o vienes a consulta simplemente porque tu cita con el médico familiar era dentro de mucho tiempo y se te hizo fácil venir de urgencias, es evidente que vas a estar esperando muchísimo tiempo porque tu situación no es prioritaria. Ahora bien, ¿de qué depende la manera en la que se va a llevar el triage? Porque a veces se puede prestar a confusión. A veces nos dicen, no, es que en el triage tienes que atender a que tenga más posibilidades de sobrevivir. Pero otros nos dicen, no, es que en el triage debes de atender a que esté más grave. Bueno, estas situaciones van a variar de acuerdo al escenario en el cual se esté llevando a cabo la atención médica. Por ejemplo, vamos a tener nosotros un incidente con múltiples víctimas. Imaginemos aquí en esta imagen, vamos a tener un accidente de un camión. Un accidente de un camión es trasladado a la unidad médica más cercana y resulta que este hospital no excede, bueno, este hospital tiene la capacidad adecuada para poder atender a todos los heridos de este autobús. Es decir, en ningún momento estamos excediendo la capacidad del hospital. Por lo tanto, quiere decir que cada paciente va a tener su atención por parte de su médico, enfermera, asistente, trabajadora social y obviamente en insumo médico. Cuando es un caso así, cuando en caso no excede la capacidad del centro de salud o de la unidad médica, se van a atender primero a los pacientes con problemas potencialmente netales y lesiones multisistémicas. Es decir, los pacientes que estén más graves. Si yo tengo el recurso de podernos atender a todos, voy a atender primero a los que estén más graves. ¿Sale? Ahora bien, en triage cambia radicalmente cuando se trata de un evento masivo de víctimas. Imaginemos una explosión, pero una explosión de las buenas que consumió una enorme cantidad de edificios o bien un terremoto. ¿Sale? Imagínense un terremoto en donde hay cientos de víctimas que están acudiendo. Por lo tanto, una situación con un evento masivo va a exceder la capacidad que tiene el hospital. ¿Eso qué significa? Significa que si me llegan 500 pacientes, únicamente voy a poder atender a 100 de ellos. Por lo tanto, acá en triage se invierte. Es decir, dado que ahora ya no tengo el recurso humano ni los insumos para podernos atender a todos, voy a tener que atender primero a los que tienen mayor posibilidad de sobrevivir y que requieran menos recursos. Es decir, si me llega un señor de 50 años que tiene una herida en el brazo y luego me llega un niño de 5 años que tiene un paro cardiorespiratorio desde hace media hora, voy a tener que atender primero al señor. ¿Por qué? No importa en esta situación la edad. Lo que importa en este caso es quien tiene la mayor posibilidad de sobrevivir. En infante, si bien es cierto que tenía toda una vida por delante, ya tiene un paro cardiorespiratorio desde hace media hora. Muy difícilmente no vas a poder regresar y con toda seguridad, si es que acaso regresa, va a tener secuenas permanentes debido a un prolongado tiempo con falta de oxígeno que tuvo. Sin embargo, en la persona, en el adulto mayor que tiene una herida en un brazo, una herida en el brazo es perfectamente recuperable y va a requerir muchísimo menos recurso y tiempo. ¿Sale? En estos casos es aquí donde lo que se intenta hacer es garantizar la vida de los que tienen mayor posibilidades de vivir. ¿Sale? Suena cruel. Espero que nunca nos toque vivir una situación así. Y es precisamente esta situación de un evento masivo de víctimas en motivo por el cual se estableció una cuarentena en todo el país, así como en muchos otros países derivados de la pandemia de COVID-19, para evitar precisamente una sobresaturación del sistema de salud que obligara a que se tuviera que hacer esta situación y que muchos pacientes tuvieran que fallecer por falta de recursos. Ahora bien, aquí en México, en base a nuestra guía de práctica clínica de triage hospitalario de primer contacto en los servicios de urgencia adultos para segundo y tercer nivel de atención, vamos a manejar tres colores. El rojo, el amarillo y el verde. Estos colores nos van a servir para que nosotros categoricemos a nuestros pacientes y sepamos la prioridad de cada uno de ellos. En rojo, va a ser un paciente en estado de emergencia. Si nosotros recordamos, una emergencia va a ser una situación que compromete la vida a corto prazo. Por lo tanto, este tipo de situaciones van a obligar a que sean atendidos los pacientes dentro de los primeros 10 minutos a su llegada a urgencias. Aquí en la guía nos pone lo que van a ser los signos vitales que nos pueden ayudar a orientarnos de un paciente que esté teniendo un triage rojo. Sin embargo, existen algunas situaciones que ya están preestablecidas como triage rojo. ¿Como cuáles? Un paro cardiorespiratorio, un paciente que tiene una pérdida en estado de alerta, un paciente que tiene datos de focalización neurológica, pérdida aguda de visión, dificultad respiratoria aguda o en reposo, dolor torácico y diaforesis que está asociado a un infarto agudo de miocardio, que tenga pulso en extremidades ausentes, porque quiere decir que en este caso que está, a lo mejor no va a perder su vida, pero puede estar perdiendo una extremidad. O sea, una hemorragia profunda. O bien quemaduras que comprometan más del 20% de superficie corporal total o que se trata de quemaduras eléctricas o en áreas especiales como es la cara y los genitales. Estos tipos de situaciones van a ser ejemplos de que todo paciente que llegue con estas características deberá de ingresar inmediatamente a lo que va a ser la unidad de reanimación o sana de trauma de choque, ¿sale? No hay vuelta de hoja, no lo vas a tener esperando. Inmediatamente, en cuanto tú identifiques una de estas situaciones, tu paciente pasa inmediatamente a área de choque, ¿sale? Ahora bien, nosotros vamos a ver lo que va a ser el triage amarillo. El triage amarillo va a ser un paciente que trae una urgencia que no compromete su vida de manera inmediata, ¿sale? Es decir, es un paciente que sí tiene una alteración de su estado de salud, pero esta alteración no nos va a matar inmediatamente, ¿sale? Pero si nosotros no intervenimos o hacemos algo, sí puede llegar a causar complicaciones que comprometan su vida a mediano o a largo plazo, ¿sale? Por lo tanto, este tipo de pacientes, el triage amarillo, no se deben de descuidar. Deberán de recibir atención en los primeros 30 minutos hasta una hora, ¿sale? ¿Por qué? Porque si tú te confías y lo dejas pasar, este triage amarillo se te puede convertir en un triage rojo si tú no le brindas la atención adecuada. Y acá nuevamente nos pone algunos ejemplos de constantes vitales que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sale? Sin embargo, existen algunos ejemplos que son más didácticos. Un paciente que tenga una cefanea y que sea un paciente mayor de edad, que tenga antecedentes de hipertensión arterial o que tenga antecedentes de arritmias, deberá de ser triage amarillo, porque tiene riesgo de que esa cefanea se trate de otro tipo de problema. Un paciente que tenga un déficit neurológico, pero que se estableció en un plazo mayor a seis horas. Un paciente que tenga una obstrucción de navidad aérea incompleta, por ejemplo, un típico niño que se metió una semillita de frijón en la nariz. Donor torácico atípico, es decir, es un dolor de pecho que no es tan compatible con un infarto, pero todavía me queda la duda. Pacientes con dolor abdominal agudo, que igual a lo mejor comió unas empanadas con Doña Sancha anoche, pero no me consta, a lo mejor y pudiera tener una apendicitis o alguna perforación. Pacientes que tengan hematuria franca, están orinando sangre, deshidratación moderada, traumatismos menores, hemorragias moderadas, pero que no tengan alteración hemodinámica, es decir, que no esté causando taquicardia, ni alteraciones de la presión arterial. Pacientes con quemaduras menores del 20% de su superficie corporal total. Y aquellos pacientes que estén siendo víctimas de los efectos secundarios de algún medicamento, pero siempre y cuando sean efectos secundarios leves. Como por ejemplo, un paciente que consumió un medicamento, no sé si inyectó penicilina, y al ratito empieza con en eritema y en rash, y pues obviamente está haciendo una respuesta enérgica. Todo este tipo de situaciones deberá de ser llevadas a un área de observación de urgencias para darnos un manejo y vigilancia para asegurarnos que la situación se resuelve y ya posteriormente se le da de alta al paciente con una cita subsecuente a su servicio. Y ya por último vamos a tener el triage verde, donde acá vamos a encontrarnos a las urgencias sentidas. Es decir, aquellas situaciones que el paciente siente que son de atención médica, pero que objetivamente no están comprometiendo su vida. Y como ustedes pueden verificar en la guía de práctica clínica, nos dice que en las situaciones de triage verde, no existe un tiempo límite para su atención. ¿Sale? ¿Qué tipo de situaciones vamos a tener en un triage verde? Dolores de cabeza leves, pacientes que tengan diarrea, pero que no se acompañe de datos de deshidratación y que estén tolerando muy bien la vía oral, contusiones menores que no se estén acompañando de ninguna clase de daño neurológico ni ninguna otra alteración, contusiones no recientes, paciente, oiga, es que me golpeé en la rodilla. ¿Y hace cuánto? No, hace dos años. No tiene ningún sentido. Patología crónica no agudizada. Oiga, es que vengo acá porque tengo diabetes. Ah, bueno, pero ¿qué sientes? No, nada, es que debía haber ido a consulta con mi médico femenino, pero se me pasó una consulta y por eso vine acá. Tampoco, ese es triage verde. Patologías infecciosas que no requieren hospitalización. Paciente que llega, por ejemplo, con una infección respiratoria leve, una sinusitis o incluso otras situaciones que no sean infecciosas, como por ejemplo una rinitis alérgica, van a ser situaciones que de igual manera no van a ocupar una atención prioritaria y que si acaso en personal médico tiene en tiempo y se cuenta con el recurso, se podrá atender. Pero si hay otros pacientes en triage amarillo o en triage rojo, van a tener que o esperar a que se desocupe o bien se les da una nota para que acudan con cita con su médico familiar a la consulta externa. ¿Sale? Y finalmente acá vamos a tener el algoritmo en el cual se va a manejar a los pacientes. En cuanto llegue un paciente al servicio de urgencias, debe de haber personal capacitado en el área de triage que en base a sus hallazgos va a clasificarlos como rojo, amarillo o verde. Todo paciente con triage rojo va a ir inmediatamente a la área de choque. ¿Sale? Donde posteriormente pasará ya sea a hospitalización, a piso, ya sea a quirófano porque fue una patología quirúrgica, ya sea a una unidad de cuidados intensivos, ya sea a un traslado a otro hospital porque este no cuenta en servicio que necesita, o ya acá le pone extremo, pero pues es real, va a ir directo a morir, es decir, falleció. ¿Sale? Ahora bien, los pacientes con triage amarillo van a irse a un área de observación en urgencias. ¿Sale? Posteriormente de estar en el área de observación, se va a determinar si el paciente pasa a hospitalización, igualmente si se va al quirófano, unidad de cuidados intensivos, si vemos que está empeorando, si se va de traslado, o bien nos damos de alta a su domicilio con su consulta externa, con su unidad de medicina familiar. Y por último, los pacientes que estén en verme, ni siquiera nos vamos a pasar a observación. ¿Sale? Se van a quedar en la sala de espera. Si acaso hay, vuelvo a repetir, si acaso hay recurso humano y material disponible, se podrá pasar a observación. Pero lo recomendable es que el paciente se envíe a su consulta de unidad de medicina familiar o se mande a su casa explicándole que su situación no compromete su vida y por lo tanto no amerita atención en el servicio de urgencias. Y de esta manera, jóvenes, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!